Renunciaré a tu amor No, que pienses que por ti no me preocupo Y que mi corazón y algo lo abriga Renunciaré a tu amor si no me indica Los momentos vividos que te abrujo Mía, que bello y día jamás jugo Como el grano que ocupan las espinas Pensaré que te ha sido que te alocas El tiempo que en silencio has existido Que a veces en ausencia desembota El pensar que no estás me descoloca Creeré que no estás, que me has perdido Tan solo así Renunciaré a tu votar Renunciaré a tu amor cuando me digas Que ya no vivo en ti Que no te ocupo Que pienses que por ti no me preocupo Y que mi corazón ya no lo abriga Renunciaré a tu amor si no me digas Los momentos vividos que te alocas Mira, mira, que bello y día jamás jugo Como el grano que ocupan las espinas Como el grano que ocupan las espinas Me desembota Me desembota El pensar que no estás me descoloca Creeré que no estás, que me has perdido Tan solo así Renunciaré a tu votar 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 Renunciaré a tu votar